Un buen día, ahora vamos a ver un curso rápido de Google Maps. Esto es ideal para quienes están iniciando con Google Maps. Por ejemplo, para ingresar primeramente, desde un navegador vamos a escribir Maps y acá tenemos Google Maps. Podemos ingresar o directamente desde la barra de direcciones escribimos maps.google.com y aquí ya tenemos Google Maps. Como recomendación, para sacarle mayor productividad a Google Maps, les recomiendo ingresar con una cuenta de Google. Creo que casi todos tenemos una cuenta de Google. Hacemos clic en acceder e ingresamos con nuestra cuenta de Google. Y ya estamos en Google Maps con nuestra cuenta. Por ejemplo, acá en la parte inferior donde hay este ícono, me dice mostrar tu ubicación. Yo le voy a decir que me indique dónde estoy actualmente. Hago clic aquí, al navegador le doy permitir y me lleva a mi ubicación actual. Ahora, si en la parte inferior donde están estas fotos, ese muñequito, hacemos clic en este menú, se nos abre una herramienta de exploración. Por ejemplo, acá tenemos lugares turísticos. Si hago clic en una foto, ya me indica ese lugar. Por ejemplo, acá de la foto podemos salir. O podemos buscar negocios. Por ejemplo, yo estoy buscando un restaurante. Acá en la parte inferior tenemos opciones. O puedo escribir, por ejemplo, restaurante. Y me señala todos los restaurantes. Bueno, con algunos detalles, calificación o descripción de los mismos. Si estoy buscando una gasolinera, escribo gasolinera. Y me indica todas las gasolineras de este lugar. Lo mismo si estoy buscando, por decir, un cajero automático. Escribo cajero automático. De igual forma, me muestra todos los cajeros automáticos. Ahora también puedo buscar rutas que es de mucha utilidad. Si estamos con el celular o desde el navegador, por ejemplo. Yo quiero irme desde mi ciudad, donde estoy aquí en Loja. Por decir, a Guayaquil. Entonces voy acá en la barra de dirección, donde dice Google Maps. Hago clic en cómo llegar. Y me dice, elige el punto de partida. Por ejemplo, acá le escribo Loja. Desde aquí. Y me voy hasta Guayaquil. Y me da la ruta de Loja-Guayaquil. El tiempo estimado, en este caso. Acá está caminando, pero le puedo cambiar en vehículo. Y acá me incluye las rutas que puedo tomar para ir de Loja a Guayaquil. Por ejemplo, acá, 6 horas por esta ruta. Y por esta otra ruta, 7 horas. Acá me da algunas descripciones. Por ejemplo, incluye peajes, el nombre de las calles. Y también algunas recomendaciones. Por ejemplo, cuando llegue a Guayaquil. Restaurante, hoteles, gasolinarias, estacionamientos, etc. Puedo cerrar. Y también puedo buscar ciudades. Por ejemplo, me voy a Londres. Londres, Reino Unido. Me lleva en la parte superior. Igualmente tenemos opciones. De restaurante, hoteles, atracciones, museos, etc. Otra opción también es, por ejemplo, desde los marcadores que estoy poniendo. Desde aquí hago clic en este marcador. Y si le hago clic en indicaciones. Por ejemplo, desde esta ubicación me voy hasta otro punto. Lo marco aquí. Y me da las opciones para ir del punto A, este que está como Londres, hasta el otro punto que marqué. Y tengo varias opciones. Por ejemplo, con transporte público. Aquí, por ejemplo, me da el detalle del horario disponible, del transporte público, las rutas, el nombre de los buses, lo que debo tomar. Si quiero ir caminando, también me da la ruta a pie. Pueden chequear. O si voy en bicicleta. Me da la ruta. Y aquí también me da el gráfico del perfil de elevación. Prácticamente acá. Todo es plano. Bueno, acá en opciones puedo cambiar las unidades, por ejemplo, cambiarle a kilómetros. Otra opción también, si cerramos este panel que tenemos de búsqueda, es, por ejemplo, mediante coordenadas. Suponiendo que alguien me da las coordenadas. Por ejemplo, si hago clic en cualquier punto. Acá en la parte inferior. Pueden ver en estos números. Estos son las coordenadas. Tanto en la latitud como longitud. Por ejemplo, si alguien me da este formato de coordenadas geográficas, yo lo puedo escribir directamente en Google Maps. Por ejemplo, voy a una coordenada arbitraria. Menos 3.56 grados de latitud. Y con menos 80.25 grados de longitud. Acá tengo una coordenada. Simplemente le doy Enter y me va a llevar a esa coordenada. Justo acá tenemos esta coordenada. Vemos que nos lleva a Perú, el Papayala en Perú. También tenemos lo que son las capas en Google Maps. Por ejemplo, cierro esta búsqueda. Me voy navegando. Por ejemplo, me voy acá, a esta ciudad. Cuenca. Y acá si hago un zoom, por ejemplo, bueno, tengo el nombre de las calles y los negocios que hay aquí. Prácticamente, Google Maps intenta registrar todo lo que hay, todo lo que vemos. Pero también podemos cambiar las capas. Por ejemplo, acá están las vías. Ahora yo quiero cambiar a una fotografía aérea, por decir. Para esto nos vamos en la parte inferior donde dice capas. Hacemos clic. Y tenemos, por ejemplo, acá la imagen satelital. Puedo regresar al mapa. O al satélite. Y tenemos la imagen satelital. También, por ejemplo, en capas, puedo poner el relieve. Si quiero ver un mapa del relieve. Aquí tenemos. Pueden ver la orografía o el relieve, por ejemplo, de esta ciudad. Adicionalmente. Tenemos acá en la opción más. Podemos ver el tráfico, por decir, el tráfico en tiempo real. En ese momento que estoy grabando este video, es la noche. Entonces, por eso está todo en verde. Pero, sin embargo, hay unas zonas que están con tráfico. Podemos ver acá en rojo. Y así también, bueno, puedo desactivar la capa del tráfico. Pasar a satélite. Si hago un zoom, hago un zoom, hago más zoom y paso al modo Strip View. Entonces, por ejemplo, acá me puedo dirigir como si estuviese caminando por las calles. Por todos los lados puedo ir recorriendo. Y tengo una vista en 360 grados. Para salir, hago clic aquí en la X y ya salgo del modo Strip View. Este modo no está disponible en todas las ciudades. Para ver, por ejemplo, hacemos clic en esta parte inferior donde está este muñequito amarillo. Hacemos clic y lo arrastramos. Lo puedo soltar. Y me lleva al modo Strip View. Salimos. Otras opciones interesantes, por ejemplo, de Google Maps. Por ejemplo, que puedo guardar lugares. Por decir, acá este Parque San Blas. Si hago clic en el mismo, me abre un menú. Entonces, acá lo puedo guardar. Para dejarlo, por decir, en favoritos. Favoritos o por visitar, por decirlo, lugares destacados. Cualquier lista. Algo interesante también es que Google, si tenemos, por ejemplo, un teléfono con Android o tenemos la aplicación de Google Maps, podemos explorar nuestro historial. Para eso nos vamos acá en menú y nos vamos en todo rutas. Y, por ejemplo, voy a seleccionar, por decir, un día. Por decir, voy a ver dónde estuve, por decir, el 15 de octubre. Y me marca todo mi recorrido. Todo lo que he recorrido, inclusive hasta con las horas, todo. Regreso a Google Maps. Suponiendo que estoy en un lugar por aquí. Y yo encontré un negocio que me pareció interesante, pero no lo veo en Google Maps. Lo puedo agregar. Para eso hago clic. Clic en el marcador. Luego me voy al menú. Y me voy en agregar un lugar. Entonces agregaría un lugar. Puede ser un restaurante. Un hotel. Un museo. O lo que sea. Y ese formaría parte de mis contribuciones. Y para ver aquello vería en tus contribuciones. Y algo también interesante es que nosotros podemos compartir nuestros mapas. O el lugar que estamos explorando. Por ejemplo, si cambiamos nuevamente a mapa. Lo podemos compartir. Simplemente nos vamos al menú. Nos vamos donde dice compartir o incorporar mapa. Acá tenemos el vínculo. Lo copiamos y le podemos enviar a alguna persona. O también podemos incorporar el mapa en un sitio web. Por ejemplo, acá tenemos el código HTML. Y también podemos imprimir nuestro mapa. Por ejemplo, esta área de aquí. Yo deseo imprimirla. Entonces me voy al menú. Me voy donde dice imprimir. Y puedo escribir por decir aquí un título. Mi mapa en Google Maps. Le pongo clic en imprimir. Y aquí puedo seleccionar la impresora para imprimir. Adicionalmente, si quiero mayor detalle en el mapa. Regreso a Google Maps. Acá le pongo cancelar. Me iría en el menú. Tus lugares. Que aquí tengo la lista de los lugares por visitar. Por decir acá, por visitar. Puse el anterior. El parque San Blas. Lugares etiquetados. O los lugares que he visitado. Y también me voy en mapas. En mapas. Por ejemplo, acá. Puedo crear un mapa. Crear un mapa. Me abre otra pestaña de Google My Maps. Y por ejemplo, acá. Puedo ir agregando acá con este menú. Por ejemplo, marcadores. Guardar. Marcadores. Guardar. Líneas. Lo que sea. Doble clic. Guardar. Puedo cambiar, por ejemplo, el símbolo. El estilo. Color. Puedo agregar otro. Guardar. Cambio el símbolo. El estilo. El color. Le puedo poner un nombre. Mi primer mapa. En Google Maps. Guardar. Esta es la leyenda. Aquí tengo algunas opciones. Por ejemplo, agregar una capa. Si tengo, por ejemplo, coordenadas en un formato CSV. O una lista de lugares. Puedo compartir. Obtener una vista previa. O me voy a este menú. Y nos vamos en imprimir. Imprimir el mapa. Le damos orientación horizontal. Tipo de salida. Puede ser PDF. El tipo de papel. Imprimir. Y por ejemplo, acá. Ya tenemos nuestro mapa. Muy bien. Y hasta aquí llegamos. Simplemente. Esto es lo que les quería indicar. De lo que se puede hacer con Google Maps. Espero que esto sea de su utilidad. De su agrado. Si les gustó. No olviden darle una manito arriba a este mapa. Suscribirse al canal. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.